¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Hugo y hoy estamos en el Museo Art Toys. Y hoy tenemos Review de Marvel Legends. ¡Síganme! Hoy tenemos a Xavier vía Spider-Man Game Bear. Pues comenzamos juego amigos. Hoy tenemos a Xavier de X-Men. Y festejando el 80 aniversario de Marvel, nos traen por fin a el profesor Javier. Tal cual lo vimos en la animación de los 90 de la caricatura de los X-Men. Aquí podemos ver el arte. En la parte posterior podemos ver cómo se ve ya terminado y ensamblada la figura. Con todos los accesorios que contiene. En el blister viene la silla en varias partes. Trae varios accesorios. Y en la parte posterior tenemos arte de esta caricatura emblemática de los 90. Se me hace un detalle genial de Hasbro. Bueno, pues ya tenemos todos los accesorios fuera de la caja. Y vamos a hacer Review. Pues vemos que está muy bien la escultura. Relacionada al cómic. Está muy padre la cara. Movimiento arriba, abajo, izquierda, derecha. Y algo que me gusta mucho es el detalle que le ponen el mismo color del traje tal cual en la caricatura. La pose de las manos como si estuviera utilizando sus poderes mentales. La posición de las manos se me hace idónea para el personaje. El traje está muy bien. O sea, ya nos lo habían dado en distintos personajes. Su córbata con las rayas características al igual que la caricatura. La articulación es en brazos, codo, doble articulación, rodilla, doble articulación igual. Los zapatos de tono café con articulación en los tobillos. Es una pieza que está muy bien hecha. Y que no puede faltar realmente en ninguna colección de Marvel Legends. Vamos a pasar ahora a armar la silla. Dos partes para ensamblar. Los cojines. Esta parte es la parte posterior de la silla. Vamos a ponerla primero. Esta parte que es como el propulsor de la silla que hace que flote. Vamos a instalarlo. Vamos a ponerlo aquí. Poner dentro de su silla. Queda muy bien sentado. Esta parte de aquí de la silla se desliza para mostrar los controles que usa el profesor Javier. Otro muy bonito detalle es que trae su frazadita para las piernas para que no le vaya a dar frío. Ese me hace un excelente detalle. Y también trae su casco instalado. Y además trae un accesorio adicional. Y es para dar la ilusión de que está usando sus poderes mentales. Esto me hubiera gustado que hubiera sido más traslúcido o transparente para darle un mejor efecto. Vean por favor, la silla está espectacular. Bueno, pues este fue el profesor X. Vamos a ponerlo por acá. Ah, y algo que falta es traer este accesorio. Y ahorita veremos al final del video dónde va este. Y continuamos. Ahora tenemos a Super Spider-Man versión Gamer Bears. Está basado en los videojuegos. Ojalá y sigan sacando más personajes en este concepto de los videojuegos. Y pues vamos a proceder a abrir a Spider-Man versión Gamer Bears. Es así como viene el blister. Incluye dos juegos de telarañas. La primera impresión está muy padre. Está muy bien colocada la pintura. Es lisa la parte de la red. Si tiene escultura en los ojos, la articulación está muy bien. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Los hombros, los codos. Tiene doble articulación. Aquí sí me hubiera gustado que le pusieran dos gotitas de pintura azul para que se veara mejor. El abdomen articulado está muy bien. Me gusta que se sigue con la silueta del logotipo de Spider-Man a la hora de encorvarlo, doblar el abdomen. No pierde la forma. Eso se me hace un excelente detalle. En la parte posterior, igual. Está muy bien. Los puntos de articulación están muy bien marcados. La pintura está perfectamente colocada. La cintura gira muy bien. Perfecto a la hora de quererlo poner en una posición muy dinámica a la hora de exhibirlo. Articulación doble en las rodillas. Ahora aquí las telarañas. Si las puede agarrar. Me hubiera estado padre que pusieran una mano abierta para que las agarrara. Vamos a ver si entran aquí. Pues sí, incluso hasta lo pueden colgar. Tiene como un ganchito. Este ganchito aquí lo pueden colgar. Y pues les puede ayudar a colgarlo igual ya arriba de un librero o algo que queda muy padre. Está espectacular este Spider-Man. Recuerden que les dije dónde iba la cabeza de Shadow King. Pues nada más y nada menos que se la pueden intercambiar con Kingpin. Y ya tienen otro personaje. Que pues si quieren comprarse otro wave doble de Kingpin. Pues ya tendrán a Kingpin y a Shadow King. Tiene un detalle muy padre ahorita que estoy viendo que los lentes son movibles. Bien la expresión. Está muy padre. Bueno amigos, pues este fue el review de Xavier y de Spider-Man Game Bears. ¿Cuál les gustó más? Póngatelo en sus comentarios. A mí en lo personal los dos me encantaron. Este se llevó las palmas. Llevaba muchos años esperando esta figura. Es genial. Búsquenla. No hay muchas. Y también se ve muy bien Shadow King en el cuerpo de Kingpin. Recuerden. Estamos en el Museo Art Toys en la Ciudad de México. En la calle 5 de mayo número 23. Vengan. Vengan a ver toda la colección que tenemos aquí. Pongan sus comentarios. ¿Qué waves les gustaría ver de Marvel Legends? Yo soy Hugo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós juego amigos. Adiós.